¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Hoy es viernes y estoy súper emocionada de ver cómo va a terminar esto o cómo va a resultar Así que nada, yo estoy en mi cama porque me desperté hace unos minutos Ya me lavé mi cara y me cepillé mis dientes Tengo como una mancha ahí que me siento para quitar Y nada, voy a empezar por organizar mi habitación porque es un desastre ahora mismo O sea, no se puede ver bien, pero ok, ya se vio Y necesito organizar ese tipo de cosas porque de verdad, o sea, no puedo con el desorden Probablemente empiece a organizar mi cuarto y tengo algunas cosas que hacer Así que me voy a organizar, a planificar y nada, espero que les guste este Vlogmas Obvio, recuerda suscribirte, dar like y seguirme en mis redes sociales para ser amigos Y déjame en los comentarios si te gustan los Vlogmas y no sé, qué te gustaría ver en mi canal Ok, ya me puse ahora de ropa para estar aquí en casa Y wow, mi habitación es súper desastre ahora mismo Pero no es nada que no puedo arreglar organizando, gracias Y nada, vamos a organizar porque realmente tener un espacio así no les ayuda para nada En absolutamente nada positivo, todo lo que hace es restar Porque uno se siente como, bueno, yo en lo personal me siento súper agobiada cuando Tengo mi habitación desorganizada, como que las ideas no me fluyen Me agobio, me estreso Increíble Es como luce mi habitación justamente ahora Tengo un pequeño desastre Tengo una ropa aquí que quiero regalar todos los años Saco ropa de mi clóset que no utilice O ropa que, no sé Si mi ropa en el clóset tiene más de 6 meses sin moverse, yo la saco Porque sé que si tiene más de 6 meses ahí, yo no la voy a utilizar A menos que sean vestidos y cosas así súper casuales y formales De lo contrario, yo saco esa ropa y la regalo a los niños del campo Mi oreja de esto va en la gaveta Que es aquí donde tengo mis lapiceros y cosas Yo realmente lavo mi ropa todas las semanas Lavo mis sábanas, absolutamente todo Yo lavo todas mis pertenencias personales Así que yo procuro, si utilizo una ropa o una vez, la lavo A menos que sea un b-shirt de estar aquí en la casa Yo la utilizo dos veces y luego la lavo así Así que creo que hoy voy a lavar Para mí es súper importante mantener toda mi ropa limpia Porque soy una persona que casi siempre tiene problemas al salir Y no saber qué ponerse Así que cuando la ropa está sucia, eso me limita muchísimo más A saber qué rayos es lo que me voy a poner Así que por eso siempre trato de tener toda mi ropa limpia y organizada Pero como tenía gripe, no podía lavar Y luego tenía como que los síntomas del periodo Así que no podía lavar Luego fui al salón Y sí, fui al salón hace unos buenos días Pero no me importa que se me vayan las señas Yo voy a lavar porque ya no aguanto No aguanto, tengo que ya lavar No puedo dejar que se me acumule la ropa Y que luego pase de ser chantal A ser acumuladora de ropa No puedo, hay que, hay que No puedo, hay que, hay que, hay que, hay que Y que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que... Así que chicos, mi habitación se ve muy bonita ahora mismo, súper organizada y limpia, como me gusta. Nada, yo me voy a ir para Megacentro, lo estuve meditando por un buen rato porque estaba un poquito ocupada, lavé toda mi ropa, organizé absolutamente todo, me bañé y me cambié para ir a una actividad de Melon Niles en Megacentro. El Megacentro no me queda muy cerca realmente, así que nada, hay muchos tapones, el tráfico horrible y nada, let's go. Este es de OOTD, mi es Converse, mi jean de Pull&Bear, mi bag de Tomy Health Fever, mi crop top es de Kaoru y ya. Ok chicas, miren, llegué a Melon Niles, este es el kit que tengo allá en la casa y estos son los productos también, está, miren la tinta de laves aquí y mejillas que utilizo todo el tiempo. Y está este también, que es un exfoliante de labios. Chicas, aquí están las acetonas, está el agua termal de Melon Skin y también el limpiador facial. Están los sueros también para el crecimiento, absolutamente todo. No, yo digo... Hay cremas y también hay aceite corporal, que son súper buenos. También hay para los hongos, tienen absolutamente todo. Ok, ya yo estoy aquí en el stand de Melon Niles y los productos de Melon Skin también. Les mostré absolutamente todo en el video. Y nada, hay mucha gente aquí en Megacentro, hay mucha gente. El Japón estuvo fatal, o sea, duré una hora y media de camino. Pero, nada que no se pueda solucionar, ¿ok? Y nada, todos los productos me encantaron, súper nice. Todo, ustedes saben que yo he utilizado por mucho tiempo los productos de Melon Niles en mis uñas. Porque dejan resultados. Y nada, ellos están aquí, hoy es viernes y también van a estar mañana, sábado en el stand. Así que, recuerden que también les voy a dejar su Instagram por aquí para que ustedes puedan escribirles y los manden al distribuidor necesario de qué parte se encuentran ustedes, si quieren pedir algo por la página. Miren el regalito que me hicieron. Esta es la pad para desmaquillar, esta es lavandita para tú ponértela en el pelo, así no te ensucias. No se te ensucia el pelo. Esta es como la palita, por así decirlo, para aplicar las mascarillas. Este es el limpiador facial que ya se los enseñé y este es el agua termal. Súper, súper buena, miren. Miren, gala. Ay, la iluminación es malísima aquí. Pero, ¿cómo estamos aquí? Pero, un rostro. Ay, nada, que me todo sudo el día entero, eh, ya bellísima. Marta por aquí, trabajando, trabajando. Hola, Mar. Hola. La Mara con sus fans. Hola, Margarita. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo vi ese cuerpo tropical desde lejos. Bye. Venga, la Mara. Yo quiero ver lo que yo parezco. No, dale. Una muerta. Tengo hambre y sueño. Sí, es verdad. Hay ropa que son así, como que, yo digo, si una ropa ni me voy a poner una sola vez. Hola. Hola. Ahora que va a correr. Hola. Hola. Yo ya estoy en casa y brevemente les voy a mostrar los productitos que me regalaron en el stand de Melonize y Melo Skim. So, aquí les voy a mostrar, eh, perdonen. Me regalaron estas pads que son para desmaquillar, son reusables y son muy buenas realmente porque son mejor que usar las pads normales que venden en el supermercado. Esta agua termal, que es súper buena para refrescar la piel, tiene propiedades que ayudan a calmar la piel, la alivian, la refrescan, es súper buena. Según tengo entendido, estoy súper excited por probarla. Esta, este limpiador facial, que es un agua micelar y tiene vitamina E, súper importante realmente. So, también me regalaron este aplicador de mascarillas, miren que dice Melo Skim, súper, súper, súper cute. Regalaron esta vendita que es para ponértela cuando te vas a desmaquillar, te vas a aplicar alguna mascarilla en el rostro, pues te la aplicas para que no se te mueve tu pelo. Y por último, me dieron este esmalte que es para el crecimiento de las uñas en tamaño grande, miren. Necesitaba uno porque el mío se me había acabado y roto también, así que nada más me regalé otro nuevo. Les voy a dejar la cuenta por aquí, obviamente. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Llegué a casa y me voy a desmaquillar, estoy súper cansada. Así que nada, esto fue todo por el vlog más de hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau.